que te llevará mucha alegría con el Salvador. ¡Buenos días, chicos! Nosotros vamos a continuar con más aquí en Olé de Salvador y tenemos la sección del horóscopo. Luis Fernando Mencos siempre se encuentra con nosotros para contarnos un poquito cerca de la suerte este día. Esperamos que nos vaya muy bien, así que vamos a escuchar. ¡Buenos días, muchísimas gracias por permitirme entrar en sus hogares como todas las mañanas y juntos veamos qué nos tienen preparados los astros para este día, para los Aries. Hoy necesitamos como que echar a andar nuestros sueños. Hemos estado planificando muchas cosas, pero a veces nos gana la desidia. Así que, por favor, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. De esta forma, las cosas se te van a poner completamente fácil, mi querido Aries. Aparte de eso, en situaciones económicas, todo fluye a la perfección. Para los Tauro, te llenas la cabeza de ideas en lo sentimental. No permitas que te traicione tu propio pensamiento. Simplemente juzga por lo que de verdad te conste, lo que tú descubras. En base a eso, saca conclusiones. Pero no permitas que otras personas vengan a llenarte de ideas tampoco, diciendo que tu pareja te es infiel, diciendo que hay algo ahí que debes de ver. Simplemente juzga por lo que a ti te conste y de esa forma vas a estar con esa seguridad y la tranquilidad que tanto necesitas. Para los Géminis, también necesitamos como que hacer nuestras propias cosas, mi querido Géminis. Ustedes a veces piden favores y no se los hacen. Y eso genera de cierta manera como que algún conflicto. Así que, por favor, acostumbrémonos a hacer las cosas nosotros mismos para que no dependamos de un tercero, que después nos llenemos de algún enojo que nos puedan resultar de no hacer las cosas que nosotros queremos que nos hagan. Para los Cáncer, aquí ustedes han estado como que pensando en ganar dinero adicional. Es el tiempo perfecto para iniciar negocios, para iniciar nuevos empleos, para pedir incluso aumentos de salario, tener un nuevo círculo de amigos. Es un tiempo de cambios maravillosos que ustedes pueden empezar desde hoy. Para los Leo, van a empezar a llegarte oportunidades laborales, mi querido Leo. El dinero empieza a fluir también. Las preocupaciones económicas hoy se apartan de tu camino y sigues ese camino del éxito que, santo, has estado queriendo, mi querido Leo. Así que, por favor, acosechar el éxito que siempre has querido hacerlo. Para los Virgo, hoy ustedes han estado como que levantándose con mucha preocupación. Así que, por favor, no se preocupen. No echen a perder su día. Simplemente busquen la solución. Y si no la encuentran, relájense, porque todos los problemas se van a diluir a la brevedad posible, mi querido Virgo. Así que, por favor, sonríe en todo momento, que el éxito siempre lo tendrás en tus manos. Para los Libra, aquí necesitamos de cierta manera dejar cosas del pasado. No vivamos de rencores. No vivamos también de cosas negativas. Así que, por favor, démosle vuelta a esa página que no nos ha gustado. Ignoremos a quienes nos han hecho algún tipo de daño y perdonemos. Porque realmente tener nuestro corazón puro y limpio es lo mejor y más rico que podemos tener. Así vamos a descansar completamente tranquilos durante la noche. Para los Escorpión, aquí se te avecinan como que algún tipo de problemas laborales, mi querido Escorpión. Así que, por favor, trata la manera de ser bien cauteloso en lo que haces. Pon mucha atención. Concéntrate para que no te encuentren en el talón de Aquiles y no te encuentren algún motivo para llamarte la atención dentro de tu trabajo. Para los Sagitario, momento de comprensión Sagitario, como que te vas a llenar de algún tipo de personas que necesitan tu apoyo y vas a necesitar comprender a esas personas que quizá te van a quitar el tiempo, quizá te van a entorpecer tu vida cotidiana, pero necesitas comprender a esas personas para que reciban ese apoyo que solo tú les puedes brindar. Para los Capricornio, necesitamos poner en práctica también nuestras ideas. Ustedes tienen un intelecto bastante grande, pero a veces como que les da un poco de pena o vergüenza darse a conocer un poquito. Por favor, seamos honestos, transparentes en todo momento. Ustedes van a ser elogiados con esa gran carisma que tienen porque tienen un intelecto maravilloso. Así que por favor, mi querido Capricornio, sin miedo al éxito. Para los Acuario, hoy la luna pasa por tu signo, mi querido Acuario, te va a permitir de cierta manera tomar decisiones importantes que tengan que ver con lo económico. Recibe la firma y un documento de mucha importancia que has estado esperando por mucho tiempo y eso te va a llenar mucho de felicidad. Vas a empezar a generar ideas, a tener planes que más adelante vas a llevar a la realidad y el éxito, como siempre, te va a acompañar en todo momento. Para los Pisces, retomas actividades, mi querido Pisces, vuelves a reunirte con personas que hace tiempo no ves, vuelves con más fuerza, como que habías estado muy apartado de algo, pero ahora realmente vuelves con más fuerza y eso te va a permitir tener siempre ese control de tu vida. Aparte de eso, recibes dinero, recibes economía, todo eso empieza a fluir, tiempo de hacer buenos negocios, así que estas son las recomendaciones astrales para este día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros.